Bessy, detecta a Jordi Alba, la está pidiendo Arturo Vidal, Chris Van dentro del área, también Martin Bredaway, corre Jordi Alba para meter el centro, muy bien Martin Valgen, muy bien también Frenkie de Jong, el balón para Bredaway, ¡el gol, 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 gol! En esa acción rebotada Que ha continuado Y ahí vemos a Mertín Que ha logrado Su primer tanto con la camiseta Del fútbol Con la camiseta del Leganés Y ahí vemos como necesita Ángel Guellar poquísimo Ese toque sutil del MMS con la cabeza Y aprovechando el bote pronto lo tenía Para fusilar directo Sí, hay cosas que nunca cambian Jordi, la asociación de nuevo